A ver, me hubieras dicho acerca de este deck. El deck funciona básicamente, tú quieres invocar al Abismegalop, que no es, bueno, a ver, no es tu estrategia principal tampoco, es tu boss, digamos, pero yo he usado tantas veces este mazo. A ver, bueno, vamos a empezar por partes. Se supone que tienes dos bosses en el deck, la ballena, que por eso, bueno, da igual, y el Abismegalop. El caso es, ninguno de los dos bosses son tu main strategy, digamos. O sea, están ahí, hacen bonito, hacen este ACOTK, este test, o sea, lo pones ahí y tanqueas que flipas con el SSA y demás. Lo puedes, sirve como buscador, la propia ballena. Aparte con su efecto, los Econ y todos los efectos unitarget que vayan a la ballena están completamente desactivados. Y está guay y demás. El caso es, tu combo principal puede ser hacer OTK si es viable con el Abismegalop, pero tampoco es necesario jugar esto. O simplemente ir a por un juego más largo con la ballena y demás, teniendo un campo fuerte, un campo que el enemigo no pueda quitar. Doble ballena con doble SSA es prácticamente invencible, porque si atacan a los SSA, te vas al efecto, destierras por un turno una ballena, y el otro, cualquiera, y tus cartas en la backlane no pueden ser destruidas. Entonces, automáticamente si sacas dos, aparte de con la protección de efecto y demás, pudiendo quitarle una la ballena así, haciendo que si te atacan a los SSA al utilizar el efecto, bueno, me estoy explicando como la mierda, pero bueno. Básicamente que está de puta madre. Si atacan a los SSA y tiene las dos ballenas, y los dos SSA son inmortales, y su puta madre. Vale, el caso es, el mazo, a pesar de poner aquí Abismegalop y SSA Whales, no tienes por qué ganar ni con el Abismegalop ni con las SSA Whales. Esto es como boss, como secundario y demás. De hecho se juega con dos soldados de la misma, yo he puesto tres porque es la polla. Y se juega con... se puede jugar con un tirador más o con un Atlantis más. Y de hecho se puede jugar también con dos dragones de hielo en vez de con uno, pero yo creo que con uno tira suficientemente bien. El caso es, ¿cuál es entonces la estrategia principal? Pues si el deck se llama Abismegalop si sea Whales, y te estoy diciendo que tampoco es tan necesario jugar estas dos cartas, tiene que tener otra cosa mejor, ¿no? Bueno, como he dicho, el Abismegalop o TK si surge, pero si no, pues tampoco pasa nada. También te sirve para buscar el... este equipo que solo lo puedes equipar en tus Abismegalop y en tu Abismegalop. Pero es que tanto el SSA que sirve como buscador de... o sea, el... La Ballena que sirve como buscador del SSA, tanto el SSA que sirve como buscador de esto, te hacen que el deck sea muy rápido. Y ahora después de 20 putos minutos, ya por fin voy a lo principal. Ah, ¿de qué se trata el mazo? El mazo es un deck de... descarte que activa efecto. ¿Cuál es el verdadero core del mazo? A los tiradores y los... y los Infantería Pesada. Que aparte tienen más efectos. Pero bueno, tú cuando descartas un tirador Atlantis, el efecto que te interesa es el deck que... Aquí. Cuando esta carta es mandada al cementerio para activar el efecto de un monstruo de agua, selecciona una carta colocada que controla todo el usario de estudio psicotivo. Tú imagínate, sabes que la Ballena se puede invocar desde el cementerio y el Siren Armado se puede invocar desde la mano, sacrificando monstruos de agua y demás, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, llega el turno 2 y tienes un Siren Armado, una Ballena y un Tirador de Atlantis. Y el otro tiene dos cartas set. Pues tú, sacrificas la Ballena y el Tirador, con el Tirador le destruyes, por ejemplo, la carta tapada boca abajo y sacas al Siren Armado gratis sin sacrificio. Y con el Siren Armado buscas al Abiscamas, que aparte de darte 800 de ataque, se activan... Vamos a hacerlo al revés, mejor. Con el Tirador destruyes la carta set, que es el monstruo. Entonces invocas al Siren Armado teniendo la Ballena en cementerio, ¿no? La Ballena, o sea, el Siren Armado, cuando sale, busca el Abiscamas gratis y lo puedes poner en el campo y demás, y equiparlo. Y tú atacas con el Siren Armado. De hecho, no has gastado tu... Vale, no, vamos a hacerlo mejor. Y todavía tienes para invocar otro monstruo, porque esto es una invocación especial. Pues vamos a suponer que vas a invocar un soldado del abismo, ¿no? Porque con los 2.000 más 2.400, pues tienes 8K, que ese es de hecho el combo. ¿Y te activa un muro, un murazo de la hostia, un agujero de trampa traicionero? Pues no, porque esto que se ha buscado automáticamente, ni siquiera tienes que tenerlo a mano, porque al salir el Abyss Mega lo busca y lo trae del deck. Hace que, cuando se absorbe un efecto de trampa, o sea, cuando tu enemigo activa una trampa, esta carta se sacrifica y la trampa va al puto cementerio. Niga ese efecto y después manda esa carta al cementerio. Entonces, el combo de OTK es, sacas al Abyss Mega lo, en función de lo que tenga el enemigo, si tiene cartas boca arriba, pues te interesa sacrificar un Atlantis, porque el tirador destruye cartas colocadas y el Infantería Pesada destruye cartas boca arriba. Entonces, tú quieres sacar este, si tienes, por ejemplo, si tienes en vez de una ballena, tienes una de cada, ¿no? Y el tío ha puesto una carta, dos cartas boca abajo y un monstruo boca arriba. Pues, dependiendo de lo que te interese, para sacar a este, sacrificas a estas dos desde la mano, destruyes una carta colocada y una carta boca arriba. Al salir el Abyss Mega lo, sacas su equipo, si por lo que sea la otra carta tapada que tienes es una trampa, te la quitas con esto. Y es que no has usado tu invocación normal, entonces si tienes un soldado de lobismo, un Abyss Lucio o lo que sea, haces OTK. Vale, más cosas que me he explicado como la mierda, pero bueno. Imagínate que no lo sacas al principio del juego y demás, pero lo sacas más tarde, como sea. Bueno, tú tienes el plantador Pethborg y el efecto especial de ser armado, aparte de que lo puedes invocar especial desde la mano, sacrificando monstruos de agua y demás. Y que busca a este equipo. Aparte de eso, tú si sacrificas un monstruo en tu zona de monstruos, puedes atacar dos veces. Entonces, esto combina muy bien con el plantador Pethborg. El plantador Pethborg, tú lo puedes sacrificar para invocar al Abyss Mega, lo puedes invocar a la ballena. Lo puedes sacrificar, descartarlo de la mano para hacer el efecto del soldado al abismo. Lo puedes descartar con el efecto del siren armado que vamos a hablar más adelante de él. Tienes todo tu deck, se basa, puedes descartar, lo puedes descartar con todo. Hasta con el dragón de hielo lo puedes descartar. Todo tu deck, de hecho, toda esta fila de arriba de tu deck, descarta. O sea, o sacrifica, o descarta, o descarta, o descarta. Entonces, otro combo que estaba yo diciendo. Tú tienes a tu siren armado y demás, si tienes al plantador Pethborg, no tienes más monstruos porque no puedes y demás. Si tienes al plantador Pethborg que lo has sacrificado en el cementerio, ¿no? Estando en el cementerio, puedes descartar una carta de tu deck. Si es un monstruo, vuelve automáticamente al campo. Entonces, lo sacrificas y tu siren armado puede atacar dos veces. Más combos, por ejemplo, empiezas con una mano de mierda y tienes, no sé, un soldado del abismo al menos. Pues bueno, si no tienes que combo para el siren armado, bueno, de hecho, si tienes combo para el siren armado, tienes el soldado del abismo y tienes otra carta más que sacrificar, puedes incluso ignorar si tiene monstruos porque con el, o cartas trampa con el soldado del abismo. Descartas una carta, pum, la devuelves a la mano y haces oteca. Es otra variante. Que no, eso, pues, puedes hacer el combo de ballena con el sisa. La ballena se puede invocar desde el cementerio especial o desde la mano especial. Un poco parecida al siren armado, pero mucho mejor porque desde el cementerio el siren armado no se puede y la ballena sí. La ballena automáticamente te busca al salir del campo el ssa, o sea, te acelera el mazo de la hostia. Inmune a efectos unitarget que vayan a la ballena. Si atacas a la ballena porque tiene más puntos que ella, la puedes salvar con el ssa y demás. Igual que a tu resto de monstruos, la puedes salvar con el ssa. Y aparte del ssa, si tienes 5 o más estrellas, el monstruo, hace que sin combatir el enemigo sea destruido. Cuando batalla con monstruos de agua de 5 estrellas o más siempre que Umi esté activo. De hecho, si te destruyen en Umi, al sacar a la ballena que saca el ssa, el ssa repone Umi del cementerio. O sea, que si te atacan al Umi, si te destruyen en el Umi para bajarte 200, para que no puedas activar algún efecto y demás. Cada vez que sacas un ssa, Umi vuelve al campo. Más cosas, sé que es un poco largo, pero bueno, yo que sé. Con Abyslucio puedes descartar de la mano un monstruo de agua y añades un tirador Atlantis a tu mano. ¿Esto cómo puede cambiar? Pues puedes descartar una infantería pesada y destruir una carta boca arriba mientras que ganas un tirador. O puedes descartar un propio tirador, destruir una carta colocada y ganar otro tirador. Con lo cual, no estás cambiando, estás ganando avalúe porque no estás perdiendo una carta por otra. Sino que estás matando una carta del enemigo a cambio de la tuya, pero es que además robas otra. Más cositas, si tu enemigo invoca especial, puedes descartar una carta e invocar el dragón de hielo gratis. ¿Esto cómo puede cambiar? Vale, tu enemigo, tanto en tu turno como en el suyo. Tu enemigo invoca especial, ¿no? Entonces, esto se puede jugar mucho con la sorpresa. No tienes monstruos en tu campo, pues pum, sabes que va a invocar el especial enemigo. Invocas esto, después de que invoque el especial, puedes sacrificar a esta propia carta si no tienes otra. Con lo cual es bastante útil porque puedes sacrificarla a ella misma y desde el cementerio también se activa. Así que, y la puedes invocar. Y si tienes combo, puedes sacrificar una infantería pesada o un tirador de Atlantis. Por eso digo que son el core. El core no son tu siren armado de OTK o tu super ballena de la hostia. El core en realidad son el tirador y el infantería pesada. Eso, es en plan, cuando invoca especial, tú invocas esto de gratis, que puede ser sorpresivo y demás. Y aparte, destruir su invocación especial con el infantería pesada sacrificándolo porque destruyes una carta por acá arriba. O joderle todo el combo destruyéndole una carta colocada, que sepas que, bueno, lo que sea, da igual. Puede joder bastante porque se puede activar en el turno del enemigo y no tienes por qué tenerlo en la mano, puedes tenerlo en el cementerio. Si lo tienes en la mano la puedes descartar a ella misma, si lo tienes en el cementerio tienes que descartar a la otra, claro. Más cositas. Agujero, como jugamos con muy pocas trampas y son trampas permanentes, agujero, trampas, tricinero, te gana más de un duelo. Tal cual, o sea, te gana más de un duelo. Y esto no va en el mazo porque en realidad lo que va es, creo que iba, sí, otro dragón de hielo o otro infantería pesada o otro tirador y demás. Yo lo puse porque no tenía ninguna de las tres y porque de hecho me ha ganado más de un duelo también. Ten en cuenta que si la robas al principio y tienes combo de siren armado, hay veces que te falta un poquito de poder y demás. Entonces, si puedes atacar dos veces con el siren armado, imagínate, poder atacar dos veces y habiéndolo aumentado mil de ataque de gratis. O por ejemplo, empiezas con una mano de mierda, no tienes ninguna de tus core cartas, por ejemplo un tirador o lo que sea. Y me ha pasado muchas veces que empiezo con dos soldados del abismo y con el hacha del desespero. Tú pones un soldado de la mismo, con UMI son dos mil de ataque y hacha del desespero. Invocas un tres mil gratis. Bueno, gratis, necesitas un equipo y demás. Pero es un tres mil, ya es algo, o sea, te solucionan manos de mierda. O por ejemplo, el Abyslucio se puede equipar con el Abyscamas de Cetus. Imagínate que no tienes ningún siren armado y te ha pasado una cosa mala que es que robas esto. Porque esta carta, lo suyo es que la busques, no que la robes. Si la robas es una putada. Pues bueno, lo equipas al siren armado de Abyslucio con esto y con esto. Ya gana mil ochocientos, malo mil ochocientos con el UMI. ¿Qué tienes? Son tres mil seiscientos y aparte puedes desactivar una trampa cuando atacas. Más de una vez que he tenido manos malas, eso me ha salvado la partida. Más combos que no he dicho porque todavía le quedan combos a este mazo. Bueno, si tú, por lo que sea, no puedes descartar esta carta, la puedes invocar. Y cuando la invocas puedes, de hecho, cuando esta carta la manda de hacer... Vale, no. Puedes invocar de modo normal a un monstruo o serpiente de nivel 4 o menor adicional a tu invocación normal o colocación. O sea que con este puedes invocar a... Con una infantería pesada puedes invocar un tirador. O con una infantería pesada puedes invocar a otra infantería pesada. Y de hecho, si con una infantería pesada invocas a otra infantería pesada y luego lo sacrificas para invocar a la ballena... Pues está guay. No sé. Que lo puedes hacer igualmente... Bueno, a ver, para la ballena si la tienes en mano puedes sacrificarte toda la mano y si no necesitas... Bueno, da igual. Se ha entendido, ¿no? Otra cosa más porque todavía faltan cosas. El tirador de alante cuando hace daño directo... ¿Cómo era? 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 Ah... Eso es. Vale. Cuando esta carta inflige de daño de batalla a tu adversario puedes invocar de modo especial desde tu deck... Un monstruo delante de tipo Serpiente Menino en nivel 4 menor, excepto tirador de alantes. O sea, si haces daño directo con el tirador puedes invocar una infantería pesada. O sea, este deck tiene unas sinergias de puta madre y... Mola. Mucho. ¿Por qué estoy tan pesado yo que cada vez que sale soporte o una variante me la hago? Ah... Y eso que a mí... A ver, a mí me gustan los mazos de waifus. No me gusta especialmente el diseño de este bicho, ¿sabes? Ah... El de este bicho por algún motivo sí. Y eso que es una puta mierda. Y la ballena pues... Pues la ballena es waifu. Tiene aquí, yo que sé. Si pudiera editar ahí en tiempo real le ponía... Alguna cosa. Ah... O sea... A mí me gusta mucho... Hacerme mazos por diseño de cartas. Además, esto es todo feo y todo. Yo que sé. Ah... ¿Por qué igualmente juego esto? No sé. Me gusta mucho cómo funcionan las energías que tiene. Quizás no es un deck meta, pero si te sale el OTK, te sale el OTK. Y matas igualmente. Vale que no sale mucho y que... A ver... No es que no salga mucho. Hay veces que... Es que no sé cómo decirlo, pero hay veces que es súper consistente el deck. Y hay veces que cuando... Sobre todo cuando estoy ya en platino alto y demás. Es como que pierdo 15 partidas seguidas. O sea, sí, digo... No puede ser que sea tan inconsistente. Pero no sé, no sé, no sé. No sé cómo decirlo. Igual esta no es la recipe perfecta y demás. Habrá alguna forma de hacerlo más consistente. De hecho... La nueva forma era con Crystron o con una variante que tiene este deck que era... Al final me ha quedado un vídeo de 16 minutos. ¿Qué cojones? Era la... Bueno, la versión synchro con Undines y demás. Es bastante caro. Hay que sacarse los tres Undines y demás. Pero había... Y es que había una versión con... Con los Abismegalos y Undines y demás. Y una versión synchro. Pero bueno. Que son 17 minutos de vídeo y... Y su puta madre no... Yo iba a hacer 30 segundos solo para... Para decírtelo. Pero al final me ha quedado como un vídeo... Un vídeo entero. Lo voy a poner en oculto. Pero esto, joder. Valdría para publicarlo. Su puta madre. ¿Qué es? Ok, adiós. ¿Qué tal?